El día en que tú naciste, naceró todas las flores. En la vida del bautismo, cantaron los ruidos señores. En la nieve amaneciendo, y a la luz del día mostró. Veo a tarde de mañana, miras que ya amaneció. En las estribas del cielo, quisiera bajarte en vos. Maestra, saludarte, y un beso para decirte adiós. Quiero hacernos la paz, quisiera hacer un sanzelón. Para venirte a cantar, con la música del cielo. La nieve amaneciendo, y a la luz del día mostró. Levantate de mañana, miras que ya amaneció. Gracias. 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 Muchas gracias. Felicidades. Dios les pague. Felicidades. Sigo encomendando su oración. Y todas las dioses también. Y animo a éxito también ustedes. Muy bien. Bueno, pues vamos a pasar. Cállate, cállate, cállate. Cállate, cállate. Pues es que está en vivo. Pues no me dijo el padre que no se le cortara o no. No me dijo nada. Vamos a grabar para que entro. No.